Así se aprecia el incendio forestal de Punta Gorda desde el Observatorio del Roque de los Muchachos. Una gran columna de humo, muy espesa, resultado de la calcinación de cultivos, matorrales y pinos. El incendio, que ya ha arrasado con más de 2.000 hectáreas, comenzaba en el kilómetro 76 de la LP1 alrededor de la 1 y 20 de la madrugada, en un entorno urbano forestal. El 112 era alertado por las llamadas de los vecinos. En el Pinar, en Punta Gorda, esta mañana refrescaban la zona antes de ser desalojados de sus viviendas. En un primer momento se desalojó a una decena de personas. Más tarde fueron 500 y ahora también se ha procedido al desalojo del núcleo poblacional del municipio de Tijarafe. Todos han sido trasladados al pabellón municipal Severo Rodríguez, en los llanos de Aridane. En torno a las 6 de la mañana, el gobierno de Canarias asumía las competencias del incendio y activaba el nivel 2 de emergencia. Unos 300 efectivos terrestres y 10 medios aéreos continúan luchando contra el fuego. Se han solicitado dos hidroaviones que vendrán desde la península y a esta hora de la tarde, la unidad militar de emergencia ya está en la isla bonita para hacer frente a este incendio que por ahora avanza sin control.